¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Este vídeo no sé cuándo lo subiré tampoco, lo estoy grabando del tirón también con el vídeo que subí... Bueno, que he grabado hace un rato, no sé si lo habré subido ayer o hoy, no sé cuándo lo habré subido, con el del sorteo y también con qué vamos a ver en el Mobile World Congress, ¿vale? Lo estoy grabando ahora todo el tirón porque ahora que tengo rato, aunque no tenga la voz todavía perfecta, pues bueno, aprovecho ahora y que tengo tiempo y los grabo todos del tirón. Vale, este vídeo básicamente no vamos a ver ningún tutorial, no vamos a ver juegos, no vamos a ver aplicaciones. Básicamente quería pararme un poco y quería hablar con vosotros. En primer lugar, este parón de dos semanas que habéis visto en el canal, un parón que hacía mucho, mucho tiempo, que yo creo que no hacíamos un parón tan grande. Ha sido como os he comentado en el otro vídeo, simplemente porque he estado enfermo, no tenía nada, nada de voz y lógicamente pues no tengo voz, no puedo grabar, ¿vale? De hecho, yo ahora ya debería estar descansando la voz para el Mobile World Congress y tenerla a tope, para que faltan dos, tres días para que empiece. Pero bueno, no podía aguantarme, no aguantaba tener el canal tanto tiempo parado. Así que bueno, he querido encender la cámara y ya ponerme otra vez a mover el canal. Estoy preparando ya nuevos tops de juegos, nuevos tops de aplicaciones. Y como os digo, en este vídeo simplemente pues quiero hablar con vosotros un par de cosas. Muchos de vosotros me habéis estado tanto por Twitter como por los comentarios, preguntando que qué ha pasado con Pedro, ¿no? Que ahora estaba subiendo vídeos a ProAndroid, que sí me había traicionado, que sí iba a volver luego a AndroidTube, un montón de cosas y muchas de vosotros he visto que le insultabais y todo. Y bueno, deciros lógicamente que no le insultéis. Lo que pasó simplemente es que Pedro estaba trabajando con nosotros, por X motivo lo dejó, no pudo continuar y de manera posterior le surgió lo de comenzar a trabajar en ProAndroid y eso es básicamente lo que ha pasado. Así que nada, como os digo, no le insultéis, no pasa absolutamente nada. Y yo creo que está haciendo un muy buen trabajo en el canal de Edu. Así que el siguiente punto que quería tocar era el tema de que nosotros estamos buscando gente, gente no para el canal por ahora. Voy a estar trabajando yo solo en el canal, quiero estar un periodo trabajando solo para ver qué tal me desenvuelvo. No obstante, he estado hablando con otra gente y es posible que en un futuro se incorpore otra persona. Pero como os digo, coincido que ahora estoy en un periodo en el cual sí que puedo sacar algo más de tiempo y me gustaría tratar de llevar el canal yo solo, tanto las reviews como los vídeos de aplicaciones, juegos y demás. Pero como os digo, sí que estamos buscando gente y estamos buscando tres perfiles de personas. En primer lugar, los redactores para la página de androTube.es. Como ya os comenté en el vídeo de final de 2015, este año queremos meterle mucha, mucha caña en la web y es lo que estamos haciendo. Y si estáis interesados en formar parte en este proyecto, bien escribir en nuestra página web androTube.es, poder escribir artículos, ver noticias y bueno, lógicamente también recompensarse de ciertas formas. De vez en cuando, pues algún obsequio, bonificaciones por cada artículo. Por ejemplo, en unos días, como os digo, vamos a tomar el World Congress, vamos con cuatro redactores de allí de la página que seguro que muchísimos de vosotros os morís por asistir a un evento de este calibre. Así que bueno, os voy a dejar abajo en la descripción un formulario para los que estéis interesados en ser redactores. Después, el segundo perfil de persona que estamos buscando es alguien que sepa hablar inglés muy, muy bien. Estoy buscando a una sola persona, en este caso solamente es una persona que domine el inglés, ya sea porque es nativo inglés y sea bilingüe o español inglés, porque tiene un nivel muy, muy alto o por el motivo que sea, estamos buscando una persona que cumpla simplemente ese requisito. A esta persona la necesitamos para llevar a cabo otro proyecto en el que estamos trabajando y lógicamente esto va a ser remunerado, ¿vale? Así que abajo en la descripción también os dejamos el enlace al formulario por si cumplís ese requisito y estáis interesados en esto. Y ya por último, el tercer perfil que estamos buscando son diseñadores. Actualmente contamos con dos diseñadores que son Frankotech y Mox, unos auténticos cracks. Desde aquí os mando un saludo. Pero estamos buscando más gente para que haya más movimiento, cambiar los diseños de forma... ¿Me están llamando? Un momento, un momento. Bueno, como os estaba diciendo, estamos buscando también diseñadores, los cuales nos ayuden en el tema de la página para poder cambiar los diseños, los diseños del canal, tenemos que hacer alguna animación para el canal, alguna intro... Todo este tema que visualmente yo creo que es muy necesario, aunque pueda ser un segundo plano en el canal, porque lo principal es el contenido en sí, un aspecto y su valor atractivo es algo muy muy importante y por eso también si se os da bien el tema del Photoshop, edición, Adobe After Effects y demás y estáis interesados también en uniros al proyecto, abajo en la descripción tendréis un tercer formulario para aquellos que cumpláis este requisito y como digo, estéis interesados. Y ya por último, y seguro que me dejó algo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Simplemente comentaros acerca de los tops de juegos. En los últimos tops de juegos sí que es cierto que ha habido algunos comentarios bastante negativos o más que comentarios, una puntuación bastante negativa y por lo que he estado leyendo es porque no os terminan de convencer a vosotros los juegos de tipo indie o los juegos más rápidos, que yo ya los llamo. Desde mi punto de vista a mí son los mejores, son los que más me gustan, yo voy en el metro, voy en cualquier lado y cojo, me echo una partida de estos de superar tu propio récord y son los juegos que a mí más me gustan, los más entretenidos y como os digo, son los que a mí más me gustan básicamente y por eso los traigo en los tops. No obstante, a muchos de vosotros he visto que os gustan juegos más elaborados, más desarrollados, más de compañías de desarrollo, más que desarrolladores independientes. Así que simplemente deciros que voy a tener esto en cuenta para los próximos tops, tratar de mezclarlos lo máximo y igual hago dos de indie y dos juegos más completos o al revés, 3D indie, básicamente por lo que vaya encontrando y lo que me vaya apareciendo que es lo más adecuado para el canal y que sean buenos juegos, claro está. Y deciros también, aprovecho, que ya tengo el mejor juego, la sección que abrí en diciembre, el mejor juego del mes. Para este mes de febrero estoy viciadísimo. Es como una mezcla entre el Super Mario y el Geometry Dash. Es como si hubiesen tenido una noche loca estos dos juegos y os he salido ese juego. Estoy super viciado. Solo me ha quedado un nivel, que es el nivel final, el con el que te pasas todo el juego y ya te lo terminas y estoy super viciado. No me lo consigo pasar, pero sin duda este va a ser el juego de mes y yo creo que os va a gustar bastante. Así que bueno, nada más. Para todos aquellos que os estéis interesados en formar parte del proyecto, esos tres perfiles de personas, abajo en la descripción tendréis el enlace al formulario para que lo podáis rellenar y al resto de vosotros, los suscriptores que estéis viendo este vídeo, simplemente deciros que os agradecería un montón que abajo en los comentarios pongáis qué pensáis acerca de todo esto que he comentado. Así que bueno, tampoco nada más. En unos días nos vamos al Mobile World Congress. Estamos a 17, no sé qué día lo subiré. Si puedo lo subo hoy, si no mañana, siguiente, cuando pueda. Y estar muy atentos porque en el Mobile le vamos a meter mucha, mucha caña. Así que nada chicos, esto sería todo y nos vemos la próxima. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!